Ya. ¿Qué famoso marinero de cómico obtiene sobre fuerza comiendo espinacas? Popeye. ¿En qué país se desarrolla la trama de la novela a lo que el viento se llevó? Estados Unidos. ¿Qué pescado cocinado abras es muy típico de la gastronomía portuguesa? Bacalao. ¿En qué antigua civilización usaban la moneda denominada as? La civilización romana. ¿Qué princesa europea hizo campaña contra las minas antipersonas en los 90? Lady Di. ¿En qué cavidad del cuerpo humano se puede dar la halitosis? En la boca. ¿Cuál es el trofeo deportivo profesional más antiguo de Norteamérica? La Raiga del Cap. ¿Qué medio de transporte arrastra una locomotora? Un tren. ¿Cuál es la última capital de provincia que cruza el río Ebro antes de desembocar en el Mediterráneo? Tarragona. ¿A qué estilo artístico pertenece el campanile de la Catedral de Florencia? Románico. ¿Cuántos minutos son tres cuartos de hora? 45. ¿Quién compuso el gran éxito de Paulina Rubio ni una sola palabra? Coti. ¿Qué popular prenda de baño fue presentada por primera vez en París en 1946? Bikini. ¿Cuántos pares de alas tienen las libélulas? Dos. Uno. ¿Qué actriz protagonizó la película Zorba el griego en 1964? Sofía Loren. La catedral no es renacentista. Renacentista. Día renacentista. Gótico. ¿Lo sabías, Paco? No. ¿No? Bueno, quedaban cuatro por resolver el trofeo deportivo profesional más antiguo de Norteamérica, Copa Stanley, de hockey sobre hielo. La última capital de provincia que cruza el río Ebro antes de desembocar en el Mediterráneo, Zaragoza. El gran éxito de Paulina Rubio ni una sola palabra fue compuesto por Xavier San Martín, teclista y compositor de La Oreja de Van Gogh. Y la última, la película Zorba el griego, del año 1964, fue protagonizada por la actriz Irene Papas. 45.700 euros, nos vemos en el siguiente programa y el bote será de 4.355.000.